Hola, muy buenas. Hoy voy a empezar una aventura gráfica que fue publicada en el 2009 y se llama Maquinarium. Así que vamos a empezarla. A ver, hay que empezar aquí. Ajá, aquí tenemos el cuerpo del robot. Somos el robot este. Y estamos en un mundo totalmente robótico. A ver, ¿qué tenemos aquí? La cabeza... Solo puedes interactuar con objetos y personajes que estén al alcance del robot. Bien, ves, solo tenemos un rango de acción. En cualquier momento puedes tocar la cabeza para estirarla y encogerla. Bien. Vale, le falta un brazo y una pierna. Y lo que quiere es el muñequito este que está aquí arriba. A ver, ¿puedo estirar la cabeza? Exacto. Puedes recoger objetos para usarlos más tarde. Aquí tienes tu inventario. Está aquí arriba. Se lo voy a dar al... A lo que quiera que sea esto. Vale, y me ha traído una pierna. Ahora puedo caminar. Aquí tengo las pistas. Vale, y aquí están las ayudas. Bueno, estoy atascado. Ah, tenemos que cargar, guardar. Voy a empezar guardando. Y... ¿qué tenemos aquí? Un imán. Y el hilo este. A veces puedes combinar dos objetos del inventario. Vamos a ver. No. Y con esto que acabo de crear. Ah, a ver. Ahí está el brazo que falta. Vale, un logro superviviente. Bueno, hemos aparecido en el vertedero de la ciudad. Vale, habría que entrar en la ciudad. Vale, le deja pasar. ¿Por qué? Porque es un policía. Sí, le digo que me deje pasar. A ver, les tiro la cabeza. Sí. Me va a decir que no. Que no soy policía. No, ¿ves? Está prohibido la entrada. A no ser que seas un policía. Bien. El policía tenía en la cabeza. A ver, tenía... Un cono. Ah, mira. Pintura. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, ¿puedo subir? Vale. ¿Qué más? No puedo hacer nada. Ah, estoy igual que el monkey aislando. Vale. Y ir poniendo el daño a medida que sube. Ah, voy a subir al último escalón y estirar la cabeza para llevarme la bombilla. Porque el policía... Vale, se va a caer. El policía tenía una bombilla en la cabeza. Y el sombrero que tiene es azul más a raya. Por eso la pintura azul. No, hay más tenemos por aquí. Oh, no. No. Pero yo lo que quiero es que la pinte. Eso. Claro, pero no de blanco. ¿Y si uso la pintura aquí? Ah, ahora sí. Ahora es celeste. Ya es un azul. Vale. Ahora me pongo el sombrero. Me pongo la bombilla. No. Es al revés. Primero la bombilla. Luego el sombrero. Ahora me pongo el sombrero. Ahora me pongo el sombrero. Ahora a ver si me confunde con un policía. No. ¿Qué hace? Ahora sí. Uy, aquí hay una mancha de aceite. A ver. ¿Se va a caer? No se puede saltar. Ni se puede... No. Es una animación. Vale, se cae. A ver, ¿dónde estamos ahora? Ah, esto se mueve. Vale, este gancho es el otro lado, porque está roto, ¿no? A ver. Ah, que está, es el otro lado. ¿Y ahora? ¿Qué pasa si tiro de aquí? Vale, pero no me da tiempo a hacer nada. No, no se puede hacer nada. Si lo hago a mano, supongo que será igual. Es lo mismo. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Ah, también se puede agachar. Ah, ah, mira. Eso es para... A ver. Vale. Esto es para decidir qué agujero es el que va a ir. Es la altura. Creo que esto define la altura. Más bajo posible. Este no. Ese. Ese es lo más bajo posible. Y este decidirá... Exacto, izquierda o derecha. Uno, dos, tres. Será el tres. El que está más cerca de aquí. Aquí tenemos un objeto. Vamos a ver. No. Ese no es. Puede que sea este, a lo mejor. ¿Qué es lo más bajo posible? ¿Qué es lo más bajo posible? ¿Qué es lo más bajo posible? El... Dos. Sí. Puede que sea ese. Ahí está. Ese sí. vale, me lo puedo llevar, ¿y ahora esto qué es? se puede colocar en la vía izquierda o en la derecha vale, vamos a ver, vámonos, puedo activarlo desde aquí, bueno, ya que estoy arriba vale, se va y en la otra vía eso es, ¿y ahora qué? vale, ya veo, se sube encima, le da aquí y puede pasar ahí está retorno, otro logro uy, ¿quién es? vale, no tiene que verme vale, cuando era niño este tío es el matón, el matón del pueblo y no ha cambiado al hacerse adulto a ver, ¿qué tenemos por aquí? aquí hay un botón, bueno, primero grabar aquí hay un botón y aquí hay otro, una palanca y está conectado, aquí hay otra palanca está conectado con algo aquí arriba vamos a ver uff, eso no bueno si me subo hasta ahí si me coge me meterá dentro de del horno y eso no y el botón este, ¿qué hace? bueno, ¿y la palanca llamará a otro carrito de estos? sí a ver, ¿qué hace si si meto el mineral o lo que quiera que sea eso dentro del horno? no, no parece que haga nada vale, tenemos tres controles vale, esto es lo que hace son tres acciones la primera, segunda y tercera acción giro vale vale Claro, como he puesto los tres la misma acción, pues repite tres veces lo mismo. Ahora hace un giro. Vale, pues solo son dos, bueno, son tres fases y cada fase tiene dos cosas que hacer. Solo o recoge aquí o mete mineral, recoge mineral y mete mineral. Pero con esto, ¿qué me serviría a mí? Aquí, ay, esto no lo había visto. No. ¿Por qué no puedo pulsar el botón ahora? Pero antes lo hice. Oh. Ah, en el centro también tiene. Hmm. El centro es no hacer nada. Ahí baja. Hasta que no se pare, no puede bajar. Oh. No. A ver cómo estaba esto antes. Estaba así. Y así, creo. Recogía. Lo echaba en el horno. Y luego volví al principio. Oh. No. No. Me deja pulsar ahora. Oh. No. No. Vale. Uh utilicé... ¿Y ahora qué? Oh. No. ¿Y esto para qué giro ni de ránsito serías sinences? que servirá vale, quiere que me... ah, vale, ya lo veo, esto es el mecanismo para activar, es una llave para activar esto, esta opción de aquí, y tengo que entrar dentro, pero claro, a ver, giro, abajo, giro, giro, abajo y giro, es lo que está diciendo. Es para que me de tiempo, sí, me da miedo que esto es para que me de tiempo, y tendré que saltar antes, porque si no, me caigo al horno. A ver... Ahí está. Y ahora... La llave... Para... ¿Para qué? Esto intercambia, intercambia solo estos dos y estos dos. Ah, y los de arriba también. Lo que no sé es que voy a conseguir con eso, he intercambiado los dos de abajo. Vale, lo que es arriba es abajo. Y claro. Uy, aquí hay un... Este está roto ahora. No. No. Ah... 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 Hmm... Pero ahora está correcto, porque le di la vuelta a estos. A lo mejor no tenía que haberse dado la vuelta. Porque al intercambiar estos que están aquí, y volverlo a intercambiar aquí, al final se quedaba como estaba. No. Tampoco tengo muy claro qué tengo que hacer, no sé si tengo que llegar hasta esta tubería de aquí arriba, puede ser. Por donde se fue el otro. Y se quito uno. Vale, se quito uno. Este es el que suelta, y este es el que recoge. Al revés. Al revés. Al revés. Vale, a ver esto todo. Hace lo mismo. Es que no sé, ya no lo tengo claro esto. Vale, al intercambiar los de arriba, ahora sube, en vez de bajar sube. No, esto no. Y ahora está, ahora está como antes. Ahí está, ahora está como antes. A ver si puedo subir arriba otra vez. A ver si puedo subir arriba otra vez. Ya no se puede subir arriba. Ya no se puede subir otra vez hasta aquí. O hay que arreglarlo con esto. Vale, así va más rápido. Así va más rápido. No se puede subir arriba. Venga, como se pueden volver a estar como estaba antes, no, no se pueden. Ahora. Vale, el giro está bien porque va hacia este lado, y así podría entrar, lo que falta es que recoja. Vale, vamos a ver. Así se comporta como el principio. Ahora recoge y lo echa dentro de él. Vale, con esto... Ahora, ahora, eso es. Uff, me ha costado, eh. Una bomba. El otro matón. Me ha visto. Ay. Vale. Voy a guardar antes. ¿Qué tenemos por aquí? Báter. Báter. A ver, ¿qué más? Un poco de papel. ¿Qué? ¿Con esto y con esto le podemos hacer un cigarrillo? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! Esto tampoco. ¿Y me puedo agachar para entrar por ese agujero? No puedo hablar con ellos tampoco. ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Tampoco sé lo que es esto. A ver. ¿Qué puedo usar? Esto con esto? Tampoco. ¡Oh! 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 No, no lo puedo usar. ¡Oh! A ver. Esto con la tapa esta. Tampoco. ¡Oh! ¡Oh! No tengo muchas cosas que usar. No tengo muchas cosas que usar realmente. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Y la llave esta tampoco No sé si me faltará algo por mirar Bueno, la luz No, arriba Oh Oh No Ah, eso No sé, al final sí que va a hacer un cigarrillo con esto Míralo Un porro Dáselo a este, anda Ya lo he encendido con el ojo Vale, tengo un brazo Puedo usar el brazo aquí Y el otro, hay otro agujero Ah, es para recoger la escoba Venga Bien, y la escoba me sirve Ah, el brazo se lo ha quedado La escoba me sirve para qué Oh 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 Juntando estos dos Vale Esto es para abrir la alcantarilla Sí Sí Es para eso Vale, a ver qué tenemos por aquí Ah, puedo Puedo volver a abrir esta Sí No, no les gusta Vale, pues esta alcantarilla no Bueno, a ver si hay otra A ver, voy a guardar otra vez Aquí sí puedo abrir esta Ya no necesito eso A ver Me va a ver si A ver A ver, qué puedo hacer Vale, aquí no se puede hacer nada Y hasta aquí no va Sí, eso ya me lo ha dicho Esto nada Empujarle Ahí está Y me puedo llevar la llave No Y esto Sí Los perdíganes Ahora que está distraído Recogiendo los perdigones Vamos a ver Oh No Va a volver Por eso se marcha Tengo que volver a repetir lo mismo A ver Otra vez La llave Bien Y ahora Puedo abrir las dos celdas Donde Bueno, solo tiene dos celdas esta cárcel No sé si me había que haber abierto las dos Vale, ahora que está distraído Ahora me puedo escapar O no No, no es eso Hay que abrir Una sola A ver A ver Vamos a probar solo la de la derecha Puedo volver Y salir por la puerta directamente No sé Vamos a ver ¿Y por qué este no se escapa? Está ahí No Se supone que abre la celda de esta puerta La O al revés La puerta de esta celda Pero como no tiene puerta La puerta se supone que está por este lado No sé Que se supone que tengo que hacer Aunque esta que está aquí Parece que entra aquí Y sube Sube por aquí A ver Sin embargo esta no parece O si está enganchada No estoy seguro No sé si me puedo ir directamente Pero de qué serviría Abrir entonces La La celda esa Vale, irme por aquí a lo mejor Aquí se puede hacer algo Pero dice que no Ah, ya veo Que se supone que no Vale, ahora se escapan, los vuelve a coger, y ahora a ver si se resbala con los, ay, con las bolas, ahí está, y se pueden escapar. Y ahora, no sé, ahora me resbalo yo también, esta es la celda, ¿dónde está este que no quiere irse? No, y ahora está esta celda que no puedo entrar. Vale, un código. A ver, el código estará por aquí. A ver, ¿qué es esto? A ver, aquí nada, esto no es nada, aquí solo golpea esto, ¿qué más da? Una lata de aceite, vacía. No. 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 que hora es las 3 4 45 puede que sea es el código 4 45 4 eso es el código vale y para qué de qué sirve esto qué es lo que hay aquí qué hay que hacer dejar los verdes en el centro no 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 A ver... No. Ahora, ¿no? Ahora están todos los verdes juntos. No, no, me he llevado uno. No, no, me he llevado. No, no, me he llevado. No, no, me he llevado. Vale, este de aquí ya tiene dos rojos en ese lado. Y este de aquí también tiene dos rojos. Ah, falta llevar este rojo hasta aquí. Ahora. Un gancho. No, 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 no. No, 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 no. Mira a dónde se lo lleva, a loquita de medio simplemente. Vale, pero no sé si se sirve de algo, ah, vale, pude seguir empujándolo. Pero para qué, no sé para qué está haciendo eso. Vale, esto es... Vale, como el juego este que hay que saltar... Vale, creo que ya sé... A ver... No, no, mal. Tiene que estar aquí, todos abajo y aquí todos arriba. No, no pueden estar dos juntos e iguales. No, no funcionará. A ver... No, otra vez. Tanto si le doy aquí... Tampoco. A este no le puedo dar. Tiene que ser este. Sí, ahora este. Ahora este de aquí. Ahora este y este. Bueno, creo que la me... No, no, no. Creo que así no es. O sí, a ver... Ahí está. Vale, pero para qué... Para qué hago esto. Para empujar uno solo. Vamos a ver si eso es. Ahora que puede subir encima. Y antes no. Ah, era eso. Ahora sí puede subir. ¿Y esto qué es? Vale, esto gira la... Estas dos giran la flecha. No. 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 sé cómo funciona esto vale, esta vez que lo de aquí baja una gota de aceite pero lo de la dirección no lo pillo no, no entiendo qué es lo que hay que hacer no, no te baje vale, se ha encendido una luz pero no he podido volver a encender ninguna otra ah, se mueve el... vale, vale, vale ah, vale, solo tengo un movimiento que hacer solo puedo hacer un movimiento ya está, no había ninguna combinación es que parecía que había alguna combinación pero no y ahora que... si suelto directamente el aceite funciona bueno, espera, claro había que haberlo probado antes vale, una mancha de aceite a lo mejor no es eso lo que tengo que hacer tengo que ponerlo aquí a lo mejor o no, se ha llevado el aceite ah, no se lo ha llevado, se lo ha comido pero algo me dice que no es esto lo que tengo que hacer voy a intentar ponerlo en este... al otro lado a ver si... si pasa algo si me deja, claro a ver si el perro ese hace algo si y eso para que sirve no, no sirve para nada parece si hubiera podido llevarme la lata vacía de antes quizá podría haberlo llenado con esto pero... tarda un rato ¡Ah, el gancho! Se lo pudieron lanzar. Vamos a ver, tarda un rato el perro en tomarse todo el aceite. A ver... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 Sí, sí es eso, pero me hace falta algo para ponerlo aquí a lo mejor. ¡Opa! Con esta no he hablado. A ver, ¿tú qué quieres? El paraguas. Está buscando al perro. Que no sé si será aquel, porque este tiene un... ¡Oh! 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 No, no quiero ir por ahí. Ese tiene una especie de vestido rosa. Y este que está aquí... ¡Sí! Es este. Este es el perro que necesita. Vale, necesito... A ver, ¿qué tenemos por aquí? La lata hará lo mismo, ¿no? Vale. A ver, y aquí en las celdas no habrá... Lo que yo necesito, ¿no? A ver, aquí dentro... ¡No! Ah, sí está en el techo. No lo había visto. Venga, a ver, dispárale. ¿Se le puede disparar? O haciéndose alto, directamente lo coge. ¡Eso era lo que necesitaba! ¡Oh! Venga, vamos para allá. ¡Venga, vamos para allá! Vale, guardar... Vale, guardar... Vale, antes de que el perro termine... Vale, antes de que el perro termine... Ahora el perro se lo devuelvo a su dueña y me dará el paraguas. Para poder pasar por aquí, porque no quiere pasar por aquí, por el agua. Vamos a ver... Ahora uso el paraguas aquí. Ya no nos hace falta. No tenemos ni un objeto ahora mismo. Vale, zona nueva... A ver lo que dicen esta gente. A estos dos le han robado el tambor, ya verás. O lo han roto. ¿Qué han hecho? Romperse, romperse. Vale, pues... O hay que devolverle... ¿Ese tambor? ¿O un sustituto? A ver tú... Necesita las cinco clavijas del... del instrumento. ¿Y este qué quiere? Nada. Ah, es que tiene un bicho dentro. Por eso no puede... No suena. A ver... Vale, ya estamos en la entrada. Al principio. Nada. Aquí nada. ¿Esto es un bar? Parece. Estate quieto. No toques. A ver este qué quiere. Ah, está jugando a... No sé. A las damas o al ajedrez o algo. A las damas. Lo pido... Tu Jasper Ryan segua dos as hermanos a celebrar circulamos. Cimco en raya. Buf... Buf... Cimco. En Raya. Se Crawl. Cimco. Hor MUits. Buuf, de punto. Me ha cerrado. Buf, ¿��u... Ah, ya perdí. No me había dado cuenta. Si cierro aquí, lo cierro allí. Ya perdí. Supongo que habrá que ganarle. Me haria que ganarle. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No te preocupes, sí, sí! A ver, aquí no puedo hacer nada, aquí tampoco. Puedo intentar esta que está aquí, la puedo intentar. Es que si hay que ganarle... Si es imprescindible ganarle, ya veremos. Que es muy difícil. Corta todas las jugadas. Ah, ya volví a perder. Ay, ahí no quería. Ah, ya está, volví a perder otra vez. Era al lado donde quería ponerla. No, no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí no quiere entrar. Infinito. ¿Infinito qué? Vale, quiere aceite. No sé si... Ah, no, no puedo volver. No, ya no puedo volver. El aceite lo tendré que conseguir en el bar. Vale, con dinero consigue una pila. Y aquí no se puede subir. Ah, sí, sí se puede. Pero no quiere. Ah, infinito. Es lo que quería esta. Supongo que eso lo veremos más adelante. Lo que significan estos símbolos. Los símbolos están... Este está aquí. Este está... Vale. En... En la rueda interior están estos símbolos y en la exterior están los números romanos. Se ha subido encima. A ver el gato. A ver el gato. Vale. ¿Para qué ha hecho eso? Para que se cambie de lugar. Ahora puede... Ahora el gato no se escapa. Para el otro lado se ha ido. Ha vuelto. Vale. Algo hay que hacer. A ver. Quizá el búho que está aquí sirve. Tienes sequén. Meda. Feda. ¿Qué? Fui? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 ¿Qué haces? Aceite de girasol, sí. Aceite de girasol, sí. Gracias. A ver. El gato aquí tampoco. O. Y aquí tampoco. O. 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 Nada. Aquí nada. O. 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 y asustar al que está subido aquí en la escalera tampoco, supongo, a ver... No, no se puede, ni siquiera se puede seleccionar. Vale, y esta puerta no quería entrar. ¿Y si echo el gato para adentro? Tampoco. ¡Oh! 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 Sí, dinero para comprar pilas, vale. Necesito saber cómo se puede mover el círculo interior. Porque, sí, sólo se mueve el de fuera, a ver... ¡Ah! Vale. Vale. La mujer esta lo que quiere es este que está aquí. Y ha dejado... Ahora tengo dos. Tengo este que pone la luna, y este que pone estrella. Voy a probar el de la luna. Es el 9 y cualquier símbolo pi o... El... El 9 no es. Ah, vale. Ni siquiera lo he mirado el otro. Sí, sí que es el 9. Y el pie, por ejemplo, es... Este. No sé nada. ¿No era este? No. 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 Dime que no se vuelve otra vez. O quiere otro diferente ahora. Sí, infinito. Ya está. Tendré que poner el siguiente símbolo. Eh... No. Por aquí más fácil. Eh... Sí. Vale. Es el... 6. Y el símbolo este que parece una nariz chunga. A ver lo que hace. A ver lo que hace. Ya esta mira ca... Entonces lo descubrimos porque... No se va mas frustida flor. Allí... Ya sabemos... Y no lo supimos. No, ni tienes aún. Si lo sab Вila es una nariz chungaerschteriores. A lo mejor ella tiene que estar dentro... ... Samuel, que hoe es quatre poes. No, al revés, éste. Ah, éste se... vale, 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 vale. Ahora puedo entrar aquí, porque ese... por el símbolo que está aquí parece que este es judío. Y depende del horario hay diferentes misas, diferentes tipos de misas. A ver, ¿y esto qué es? Me acabo de llevar el altavoz. ¿Para qué? Y luego el de la estrella, ¿para qué servirá? El de la luna. Este es... va ella. Y el de la luna, ¿quién va? Porque ya lo probé antes y no hacía nada. Pero bueno, tengo un gato que no sé lo que hacer con él. ¡Oh! Y un altavoz. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tengo que seguir con las moscas ahí. Muy bien. Vamos a ver dónde nos hemos quedado. Tenemos una aceitera que lo que nos está pidiendo es aceite de... aceite de girasol. Tenemos un gato y un altavoz. También hay que darle los tres instrumentos a los músicos. Ya le he dado uno. El tambor. Falta darle las teclas a este. Y sacar de aquí dentro el... El animal que haya dentro. Lo que sea. El gato, espérate. ¿El gato no será una rata lo que está dentro? ¡Ah, eso es! Vale. Ya tenemos dos de los tres instrumentos. Hola. Supongo que la tercera cosa que nos tirará será la radio. Porque ya no tiene macetas. Vale, pues ya está. Nos queda... ¡Ah! Nos queda también... Aquí el juego de las cinco en raya que... Se me da fatal. Nada. Voy a probar otra vez, pero... Ay, vamos a ver... Ay, vamos a ver... ... Uff, no sé, eh, aquí, ay, ya me volvió a ganar, se me da muy mal, a ver, otra vez, no sé, qué rusejo. Así ya, aquí es, doctor. Ufff, ahora estoy a la defensiva. Tienen estos de aquí, y estos tres de aquí. ¡Oh, Dios mío! 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 Vale, aquí no puedo hacer nada. Así sí que puede, esta línea. Ah, está intentando esta fila, esta diagonal esta. Y aquí... ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Uy! ¡Casi! No sé si se le puede ganar, sin usar algún truco. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé si le puede ganar! ¡Oye! ¡No sé si le puede ganar! ¡Oh! 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 Vale, estos tres de aquí no sirven para nada ya. Ninguno de los dos puede ganar, así que no sirve. Estos tres de aquí tampoco. Bueno, si este. A ver. Creo que ya no puede ganar nadie. Es que es muy difícil de ganar. Tiene que haber un truco. ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Ya perdí. No me había dado cuenta. Ah, he vuelto a perder. En cuanto pongo tres seguidas, me tapa, me tapa la jugada. Oh, y'all, 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 y'all. ¿O? 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me pillo otra vez. Wow, tenía como tres jugadas diferentes hechas. Otra vez me he vuelto a ganar. 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 Ya no sé ni lo que estoy haciendo. Ya no sé ni lo que estoy haciendo. Ah, otra vez me ha pillado. 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 Oh, la primera vez que le gano. Ahí están las fichas. Ah, dos eran cinco. Vale, voy a grabar. No vaya a ser que tenga que repetir esto, porque no creo que pueda. Vale, estas son las teclas de este instrumento. Vale, ahora tírame la radio, venga. Ahí está. Me lo imaginaba. La radio se rompe. Bueno, se rompe el altavoz de la radio. Que lo podré sustituir por este. Bien. Y ahora se lo tendré que dar a la llave inglesa esta que está... A ver dónde estaba. Arriba. Aquí está. Vale. Vale, también falta este puzzle de aquí. Que no sé si con tres llaves se puede resolver. A ver... Vale, se supone que me ayudaba a abrir esta... Esta tubería de aquí. Vale, le está cayendo agua a lo que me imaginaba. Le cae agua a esta gente. Y no sé para qué. Y no sé para qué. Voy al bar a ver si... A mirar por la ventana. A ver si se puede abrir o hacer algo. Al menos se puede abrir la puerta. Solo me queda la aceitera. No, arriba. No se puede hacer nada desde aquí. Vale, entonces... Lo que me queda... Lo que me queda por resolver entonces es el puzzle. De las llaves. Vale, entonces... Lo que me queda por resolver entonces es el puzzle. Sí, claro. A ver, ¿esto qué es? No sé si tendré que cerrar... Todas las tuberías con estas tres llaves. ¿No? 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 Tú? Esta sale por aquí y llega hasta aquí. No puedo, realmente es imposible cerrarlas todas, porque esta va por aquí, da la vuelta y sale por aquí, no puede ser. No se pueden cerrar todas. Desde aquí hasta por aquí no hay ninguna llave para cerrar, así que esta de aquí no debería poderse cerrar nunca. Y esta va por aquí. Vale, esta que está por aquí, está conectada con este sitio, que a su vez es por aquí, y la cierra este. A ver. A ver. No. Tampoco. Claro, porque entra por aquí. Ah. Ah. Mira que hay otra que tampoco, este tampoco se puede cerrar, va por aquí, por detrás, y le alimenta esta que no tiene ninguna, no tiene ninguna llave. Así que este que está aquí yo creo que no se puede cerrar. Este sí, cerrando este. Si cierro este que está aquí. Ah. 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 Vale, pero claro, solo cierro una. Bueno, a lo mejor es así, a lo mejor hay que cerrarla de una en una, y hacer algo. A ver, la que he cerrado es esta que va por aquí, y nada, dentro de la pared no veo que... Vale, a no ser que haya que cerrar, por ejemplo, estas dos, que son las que van hasta esta parte. Y esta que está aquí, me da aquí, que es... A ver. Es esta, que es este... Este grifo que está aquí. Vale, entonces solo me voy a centrar, por ejemplo, en la dos de la izquierda. A ver si se pueden cerrar esas dos. No, es que no se puede. Va por aquí, da la vuelta, entra, esta no se puede cerrar. Está directamente conectada con la salida. Y esta que está aquí... Cerrando, a ver... Cerrando este, y cerrando este... tampoco. No. ¿Por dónde se alimenta? Ah, por aquí seguramente. Uf, esto es un lío. A ver si cierro esta que está aquí. No necesito cerrar esta. No necesito cerrar esta. Pero claro, desvío por aquí... Y sale por aquí. Vale, que más. Tauro. ita álvar a una ranka... que más colectiva... El árbol dice... El árbol dice... Lo arroja para que temer un árbol. El árbol dice, más caro del árbol dice, que más cobrado... El árbol dice, Lo arroja para DFAT. ni idea no ay mira ahí está uy se han cerrado de golpe se han cerrado ahí está eso es lo que quería ahora no sé si es lo que hay que conseguir a ver esto es lo mejor que he podido conseguir hasta ahora yo sigo diciendo que este que está aquí no se puede porque está conectado directamente y este que está aquí puede que a ver, da igual puede que lo único que interese sea cerrar este este agua a ver si vamos otra vez al bar que ocurre no, siguen por aquí dando vuelta ah, tengo que pagar vale, sí que se ha cortado el agua de aquí de la fuente vale, no baja no, no va a bajar no, tampoco y hablar con este nada, esto ya no no sirve para nada sigo pudiendo en este juego en este juego cada vez que no necesitas algo ya no lo puedes usar así que sí que puede ser que haya que cerrarlas todas al final así que hay que la fuerza ya no se ha cortado no se ha cortado y no se ha cortado Pues, no lo sé, voy a dejarlo así. Lo único que no he hecho tampoco es esto. Voy a probar. Ahí sale una especie de mono. Vale, ¿de qué ha servido eso? Para qué me sirve hacer eso. Voy a probar con el siguiente, el, vale, este. Bueno, voy a seguir hacia delante. Hace lo mismo. Y es el último. Nada. No parece que haga nada. Yo creo que esto es a donde tengo que dirigirme al final. Porque ahora mismo no me deja hacer nada. No. Y es que no se puede usar la puerta. Tampoco tengo ningún objeto. No. 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 ¡Gracias! ¡Ah, se puede entrar por aquí! ¡Ah, mira! A ver... ¿Eso qué es? Ah, para encender el motor. Y ahí tenemos un botón aquí. Ah, combustible. Entonces el motor no se enciende, ¿no? Sí. Parece que... Parece que sí que funciona. Vale, ¿y para qué es esto ahora? Vale, ¿pero para qué? ¿Eso es para reiniciar? Ah, esa... Que es la madre. ¡Oh! El poli. A ver... Ah, ahora manejo a ella. Vale, ¿puedo darle objetos? ¿Puedo darle algún...? A ver, ¿la aceitera se la puedo dar a ella? No. ¡Oh! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Maíz, ah... A ver... A ver... Y aceite. Puede usar... A ver, ¿el maíz dentro de la cacerola? No. El maíz aquí... ¿Se lo puedo dar a él? Tampoco. No. No. Vale, usar la cacerola, por ejemplo... En el suelo. Ah, ahí está. Y el maíz sí lo puedo usar aquí ahora, ¿no? Sí. Ah, ¿se caerá el gancho ese? Ahí estamos. Tengo un gancho. ¿El gancho se puede usar? Ajá. Se lo ha dado a ella para... ¿Para qué? No. Oh, oh, oh. En el suelo... Tampoco. Oh, oh. Oh. A ver, usarlo... Tampoco aquí... Ay. Oh. No. A ver, la cacerola solo va o aquí arriba o en el suelo. Nada más. Y... Ah, puedo usarla. No, no puedo usarla. Creía que le iba a hacer algo. Pero... Ah, se ha subido encima. ¿Para qué? ¿Para qué? Con el gancho a lo mejor llega a algún sitio. Ah, ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Y esto lo usamos dónde? A ver, se puede usar... Aquí. No. Y dárselo a él? Tampoco. Ah. 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 Pues a lo mejor hay que subirse arriba y usarlo... Vale. Ah. El gancho ya no lo tengo, así que ya no sirve para nada. Claro, pero... Ah. Claro, pero no me... Ah. 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 Tampoco... Oh. Ah. Y si... Pongo la cacerola al fuego. A ver, ¿y ahora uso esto en la cacerola? Eso era. ¿Será para descongelarlo? Una tubería. Ahora sí puedo usar la tubería aquí. Vale, y el otro trozo se lo da a él. Para engancharlo. Ahí estamos. Le hace falta aceite. Ya, ahora sí que puedo encenderlo esto. Ahora sí. Pero claro, sigo sin saber esto. ¿Qué tengo que hacer? El escoger la cámara. Pero no su entera prueba. Pero no su entera prueba. No su entera prueba. Yo puedo usar la urgencia que está acá. ah bueno aquí espera espera aquí está te voy a poner los rojos arriba y los negros abajo ahí está vale aquí está la torre donde está puesta la bomba y no tengo nada qué es lo que quiere quiere que siga la secuencia vale vale no 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 Este es el naranja, porque la mezcla de los dos colores al girar es naranja, ¿no? ¿Cómo que no? Y este, la mezcla de los dos. Si sumamos esos dos, ¿qué da? Tampoco. Ese sí. A ver, otra vez, ¿por qué esto no da? Este no. Este puede ser. ¿El A? Sí, el A sí. Vale, ¿y ahora qué? Es este que está aquí. Bueno, ya está un poquito más feliz. Si mezclamos esos tres, ¿qué nota? Este, ¿no? No. Tampoco. Ese sí. Tampoco. 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 a ver este a ver uno que tenga tres manchas a un lado y dos en los otros dos este todos tienen tres a un lado y dos vale y tiene que tener dos puede ser este ese es el a vale y ahora que vale tiene que tener cuatro espirales es el B ahora sí pues no lo entiendo me sigue preguntando cosas o tengo que hacer o hay un tiempo para hacerlo antes de que se quede dormido va a ser eso a ver este 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 no sé cuál no ese no era no entiendo el juego creo que estoy respondiendo bien no sé si habrá que responderlas todas bien a ver otra vez es este este también no ese no era no 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 se enfada cada vez que fallo se enfada y se acerto no 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 sé no sé lo que hay que hacer que consigo con esto a ver no 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 vale 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 se está llevando parecen fichas o libros no sé lo que son que más tenemos por aquí ni idea de lo que estoy haciendo vale hay que rellenarlos todas de una sola vez este por ejemplo mal este tampoco no no este tampoco aquí se cierra ah bueno puedo empezar donde quiera o no ah que puedo empezar donde yo quiera vale vale tampoco a ver dónde se puede empezar desde aquí hacia allá esta línea central va a ser complicada a no ser que empiece por ahí pero no no puedo empezar por ahí y si empiezo aquí tampoco tampoco va a funcionar no ahí no puede ser ahí tampoco tampoco no 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 Gracias. 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 No, tampoco. ¿Y empezar desde aquí...? A ver... No, estoy cerrando también esta parte. Claro. No, tampoco No, ahí ya está cerrado Tampoco Y esto es lo mismo, pero en la parte de abajo, siempre se cierra No, 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 no No, 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 no... Gracias. Gracias. No. No, tampoco. Y aquí se cierra otra vez. Y aquí lo mismo. Así, así, así. Ahora, ahora sí. Lo que me ha costado este. Vale, y este será mucho más complicado. Ah, no. Vale. Y no tengo que hacer los otros tres, si, ¿no? Sí, sí, seguro que hay que hacerlos todos. A ver, desde aquí. No, se cierra aquí. También se cierra. No, tampoco. Tampoco este. Me dejaré de este libre. No, no, no. No, no se puede. Siempre me queda uno, a ver, este, por aquí, ah, sí, así, este, así y así, listo. Ah, a ver este. No, esto no, se queda cerrado ya. Este tampoco, así que desde aquí no puedo empezar nunca, aquí tampoco porque se quedaría este cerrado, y aquí tampoco porque se quedarían estos dos cerrados. Ah, a ver, desde aquí, desde aquí, tampoco. Porque ya parto en dos el puzzle, así que aquí tampoco puede empezar. Y aquí tampoco, a no ser que empiece tampoco, no se puede empezar ni a la izquierda ni a la derecha. Aquí estamos en las mismas, aquí pasaría lo mismo, y aquí también. Entonces hay que empezar por uno de estos, me parece. A ver, así, no. No. No, no, tampoco. No. Tiene que acabar de aquí. No. 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 Vale, este se queda cerca Ah, va a ser así Así A ver, uno más No, este no Vale, no puedo empezar aquí, ni aquí tampoco Aquí tampoco se puede empezar Aquí Subiendo, aquí Ah, ya dividiría en dos Y aquí también Todos estos lo dividirían en dos también No Hmm Hmm A ver, este por aquí no Por arriba Tampoco Por abajo Tampoco partiría O sea, este descartado Todos estos descartados también Hacia allá descartado Hacia abajo También descartado O sea que este Y este también fuera Este haría lo mismo Este también dividiría en dos Este también dividiría en dos Este también Y este Bueno Toda esta fila nada Aquí bajaría Tampoco Hacia abajo tampoco Y este por aquí No Y hacia abajo Subiendo por aquí tampoco Tampoco Este no Y este no 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 Tampoco Uff ¿Se voy hacia abajo o no? Aquí También parten dos Podría ser así Así Este Y No Porque separaría en dos Este que está aquí Bueno Aquí Aquí separaría en dos Ya está ¿Por qué? Gracias. 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 Vale, puedo subir por las escaleras. Si, si se puede. Oh, no. Oh. A ver. Las otras diapositivas, a ver si hacen algo. Vale, eso estará para que crezca algo. Pero, ¿el qué? A ver. El palo con esto me ha dicho que no. 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 Gracias. 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 ¿Qué hace esto? Si pongo el palo, ¿tiene algo dentro? Ah, ahí está. Por eso no funcionaba esto, porque le falta la lupa. No era para atrapar a la mariposa. La lupa que va aquí. ¿no? a ver, acércate más, ahí estamos, y esto para qué sirve, a ver, vale, en uno hay animales, insectos, y en el otro hay plantas, hay que quitar primero uno, esto es lo único que me puede servir de algo, que es lo que pedía el viejo aquel, vale, puede ser que tenga que plantar aquí alguna semilla de girasol, para luego extraer el aceite, habrá que arreglar el motor de la puerta, no, dice que nada, si, el motor se puede seleccionar, pero dice que, que por ahora no se puede hacer nada, no, 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 no hace nada. Y aquí ya vimos antes que no hizo nada. Vale, las otras plantas no parece que pueda recoger, a ver si... Se puede recoger nada de aquí, semillas o algo. No se puede hacer nada. No. Claro, y esto mientras esté el motor roto, pues nada, no se va a abrir. No, no. 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 La mariposa se puede seleccionar, pero cuando cae. cuando se queda aquí. Pero dice que no sabe lo que hacer. No habrá que esperar a que pase por delante o algo. Porque pasa justo por aquí. Nah, eso es demasiado... Ah, demasiado lío. Nah, eso no es. No hace nada. Y no hace nada cuando hago esto, se quedan igual, así que... Nada, solo se puede empujar. Nada, solo se puede empujar. Nada, solo se puede empujar. Ah, eso no era, quería encender el proyector. Nada, solo se puede empujar. Tiene un gancho debajo, el mismo gancho que está aquí. Vale, ahora, no sé, ahora podrá llevarse la mariposa. Antes no quería cogerla ahora. ¿De qué? No, tampoco. No, tampoco. Espérate, es la mariposa. Es igual, por eso tiene la misma cola. Espera, espera, espera. No había que arreglar ningún motor. Vale, ¿qué es esto? Es una bomba. No había que arreglo arriba. Sí. A ver, ¿esto se puede usar aquí? Sí, sí, eso va ahí. Vale, pero habrá que ponerle... Sí, habrá que ponerle ahí el girasol, que es lo que decía... A ver, vamos a cambiar de diapositiva. Ahí está. Había que ponerle una máquina, que será la que está aquí fuera. Vale, ahora solo necesitamos un girasol. A ver el policía este que quiere. Necesita pilas. Y yo no tengo. Tenemos la máquina que estaba... Que estaba en la plaza. Pero hacía falta dinero. A lo mejor el viejo, si le damos... Pero claro, ¿de dónde sacamos la...? A ver, ¿de dónde sacamos ahora el girasol? Pues tiene que estar o en esta pantalla o en la anterior. Ah, ¿se puede bajar? Vale, pues no. Hay más pantalla. Eso es para comprar las pilas. Pero sigo sin tener dinero. No, 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 no. No, 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 no. Va a ser un girasol. Vamos a plantarla en el invernadero. A ver, vamos a plantar aquí, ¿no? A ver, tendrás que acercarte primero. Eso de que tenga que acercarse para hacer las cosas, no sé. No me parece que esté bien. Por un lado te lo dificulta, ¿vale? Pero es que hay veces que es una lata. A ver, venga. Es un girasol, vale. La semilla, las pipas es lo único que quiere. Ahora ponemos las pipas en la máquina esta. Acércate. Vale, y ahora se las voy a dar al viejo. A ver si me da dinero para comprar pilas y dárselas a este. Ay, no era por aquí, era arriba. A ver, toma. ¿Qué me ha dado? Ah, como nuevo. Arreglado. Ala. Ah, esto es para la... Para las máquinas. Que estaba donde estaba. Ah, no, me he pasado. Me he pasado. Es para entrar aquí. En la sala de máquinas esta. A ver. A ver. A ver. Ehh... Ostras, el mal... El... ¿Cómo se llama este juego? Ay, no me acuerdo. Fue un juego muy antiguo. Ah, mil puntos, un dólar. ¿Mil puntos tengo que hacer? Ah, puedo jugar con el teclado. Uf, menos mal. Tendré que ganar en las tres máquinas. A ver, a ver, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡700, casi 800 puntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, otro ovni! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Mil puntos! ¿Será suficiente para comprar las pilas? ¡Suscríbete al canal! ¡A las otras dos máquinas! ¡Suscríbete al canal! ¡También! ¡A ver! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! que no. Esta es más grande, es diferente. Ah, hay que atarlas. Al menos dos hay que atarlas con esto. Vale, o habría que jugar otra vez a otra máquina distinta. A ver, que será lo otro, el comecocos o algo así. O las tres máquinas, no van a ser las tres, ya verás. Ah, hay que seleccionar. No, no. Baja, baja. Hay que seleccionar primero qué máquina quieres recargar. Ahí está, la dos. Eh, no sé qué es esto. No puedo jugar otra vez al... al Space Invader, así es como se llamaba. Así no puedo empujarlo. Espérate. No, pero no puedo salir. Vale, aquí hay algo que no me cuadra. No puedo arrastrar tampoco, ¿no? No. Y esto es reiniciar. Ay, no tengo muy claro qué es lo que hay que hacer con esta máquina. Ni idea. A ver... Ah, claro, que puedo empujarlo hacia arriba. Lógico. Vale, 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 vale. Ya veo cómo va esto. Hay que encajar uno en otro y sacarlo. Y aquí que habrá que encajarlas todas, ¿o...? A ver, aquí solo puedo ver lo izquierda y derecha. Y aquí hacia abajo. No, eso no. Ahora. Vale, hay que encajar entonces solo los rojos. Los otros están solo para molestar. A ver... A ver... No, así no puedo salir. No, así no puedo ir. No, así no puedo ir. No, así no puedo ir. Ahora tengo que conseguir que este esté a un lado. Así, no. Claro, pero, pfff, no. Tampoco. A ver. Tampoco. 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 Vale, desde aquí tengo que conseguir, a ver, tengo que conseguir entrar. Vale, ¿y ahora qué? A ver. Eso, uff, me ha costado. A ver este. No puedo salir. 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 Vale, el último, creo que está en la última pantalla ya. No puedo salir. 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 No. No puedo salir. No puedo salir. No, no se puede. No, no se puede. No, pero no puedo hacer nada. Aquí no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ahora es entrar este que está aquí, el pequeño, en este gris que tengo aquí, para poderlo subir al nivel superior. No. 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 Una vez que empujo este hacia la derecha, ya no puede volver. Ya está, es que esto ya no puede volver. Tengo que volver a jugar a la máquina. Así que tengo que volver a hacerlo entero de nuevo. No sé si podrá... Sí, vale. Es que ahora tendré que volverlo a hacerlo entero. A ver... No, aquí se cierra. No, aquí se cierra. A ver, siguiente sería... Tienes para estar hasta antes... ¡No, ahí sí, ha cerrado ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía que volverlo a hacer todo otra vez. Vale, y este era el último, el que me quedé atascado ayer. A ver... Tenía que hacer que... Claro, que este se quedara por detrás del rojo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo hacer? A ver... No, si lo hago así ya está, ya está cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! Vale, ya lo tengo al otro lado. Ahora quito este y lo bajo y ya lo puedo subir, que es lo que me interesaba. Ahora está arriba. Pero antes debería... No. Debería dejar este aquí. ¡Ahora! ¡Listo, ya está! Vale, guardar... Ahora era, teníamos una pila y podemos comprar la siguiente pila. Vale, vamos a la máquina. Ahí está, y ahora con esto supongo que haremos un paquete con las dos pilas. Exacto, y esto es lo que le entregamos al policía para que funcione el juguete que tiene. Ahora sí, supongo que... Sí, ahora sí. Y me deja entrar en la torre. Creo que esta es la torre ya. ¿Qué? ¿Dónde está la bomba puesta? Vale, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! No se puede abrir. ¡Oh! Ah, una aspiradora automática. Ajá. ¿Y qué ha soltado? ¿Qué es esto? Una semi... No sé lo que es. Se puede volver a hacer. No, ya no puedo recoger nada del robot aspirador este. Detrás de esta planta creo que hay un último código, porque supongo que... Vale. Para ir a las diferentes plantas son diferentes códigos. La menos uno, la cero y aquí estará la dos. O sea que tengo que apartar esta planta de alguna manera. Ah, sí. Ah, ahí está. Vale, es una estrella. Lo que no sé es... Ah, estoy en la uno. No sé si tendré que ir a los demás pisos o solo al último. Vamos a probar. Al piso menos uno. Ay, que le faltan... Mmm, eso es lo que tengo. Estas son las luces estas. Y me falta una luz. A ver. Este dibujo, ¿cómo se haría? Es así, así... Bueno, pero no se puede... ¿Qué dibujos puedo hacer sin esta bombilla? A ver. Uy, no sé. No, ese no es. Es este, este... No, este del centro no. Las bombillas no se pueden mover, ¿no? Son estáticas. Así, así. Esta es una, ¿no? Esa es la de este piso, ¿vale? Luego tenemos esta para el piso cero. Que serían dos triángulos. A ver. Vale. Sería un cuadro. Los triángulos. Ay, no, eso no es. Claro, hay que hacerlo todo seguido, de un solo trazo. Hay que hacerlo con un solo trazo. Ese es otro. El piso cero. El piso cero. Vale, claro, tiene sentido. Pero no he podido volver a entrar, no sé por qué. Si el ascensor ya estaba ahí. A ver, tengo que volverlo a llamar. Vale, a ver el menos uno a dónde nos lleva. Uf, pero es una estrella complicada. Vale, pero esta sí que hace falta la... La... El botón. Que este sí que hace falta. Y de aquí a arriba. Y de aquí no sé si hace falta ese botón. A ver, sería este, este... Este... No. 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 No, ese no es, ¿no? A ver, ya no sé ni en qué punto estoy. No, no se puede repetir, es que hay que hacerlo de un trazo. Vale, es así, son dos triángulos. No, esto no es. A ver. Oh, es que poco tiempo lo... A ver... No es tan fácil. Tampoco se... No, no creo, no creo que hagan falta... Aquí no creo que haga falta el último botón. Tampoco se... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llegué. ¿Qué pasa? A ver, son dos triángulos así. No, el del centro no. No, faltaría esta línea de aquí. Y ahora sería... No, tampoco. Sobra este. A ver si me estoy equivocando porque... Vale. No, no lo estaba haciendo bien. No, no lo estaba haciendo bien. No. No, no. No, no. A ver, es... Este. ¿Ah, sí? Sí, ese es. Vale, este va al segundo piso. Y debería estar aquí el botón que falta. Ahí estamos. Vale, encendemos las luces. Es para subirse encima. Este que está aquí no me dejará pasar o algo. ¡Suscríbete al canal! Vale, a ese se lo llevaron de otro planeta o de otro sitio. Y lo trajeron a la ciudad. No sé si lo que quiere, ¿qué quiere volver? Vale, no sé. ¿De qué servirá subirse aquí? ¿Habrá que ponerse en algún sitio? A lo mejor debajo de esta lámpara para llevársela. Vale, estamos en el baño. ¿Qué tenemos por aquí? No, no ha cogido nada. Ahí está la bomba. Y los desperdicios salen directamente a la calle. Tenemos unas tijeras arriba. Vamos a ver si lo caminan. Vale, es aceite. Y por aquí nada más. Llegará a... Llegará esto hasta el final para recoger las tijeras. Vamos a ver porque la alfombra llega hasta el final. No, vale. Es lo máximo que va a llegar. Veamos. Ahí está. ¿Y puedo recortar un trozo de papel con las tijeras? No. No, no se puede. Cortar el hilo tampoco, ¿verdad? No. Vale, a ver si se puede subir. Hay que, antes de subir, hay que desactivar la bomba. Claro, pero es que no tiene sentido usar. No, claro. Hacer eso no tiene sentido. Esto parece un garfio. Me da a mí que va a hay que cortar esto y convertirlo en un garfio para enganchar la bomba. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... A ver... Esta ya con las tijeras podemos cortar. Vale. Y si apago aquí la electricidad... Ahí no se puede. Venga. Vale. Ya no hace falta las tijeras para nada. Oh. No. Vale. ¿Y de qué sirve ahora tener esto si no tengo...? Oh. No, claro. Oh. No tengo nada donde engancharlo. Si me pudiera llevar el cable este que está aquí, a lo mejor... Se puede seleccionar aquí y las tijeras ya no sirven. Oh. No. A ver, las tijeras ya no sirven para... No, no se seleccionan. No sirven de nada. Y por mucho que estire el... 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 El robot no se corta, no se desenchufa. No. 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 Un momento. ¿El robot tiene un gancho aquí? No. Creo que haya... A ver. Ay, pues sí. No. No. Vale, a ver. Lo llevo otra vez hasta el final. A ver ahora. Va a arrancar, vale, que bestia, va a arrancar toda la taza del batero entera. A ver lo que ha pasado. Pues sí, se lo ha cargado todo. ¿Y ahora bajará por el papel? Vale, tenemos la bomba delante, ¿y ahora qué? Vale. ¿Qué rollo? A ver, este va por aquí. A ver si no me lío. Vale, este es el A. Este es el B. Ay, el C no el B. Este es el C. Este es el T. Y este será el A, supongo. Sí, parece que sí. Espero. Vale, desactivada la bomba. Ahora sí me dejará subir. A ver, ¿y este quién es? Podemos salir fuera. Y subir hasta... Ah, mira, aquí es donde trajeron al robot. Lo trajeron con esta nave. Lo trajeron con esta nave. Vale, tenemos esto que está aquí, que no hace nada. Y esto, esta conexión que es... 7.0108. Tampoco sepa que sirve. A ver... Vale. Ojo, jojo, jojo, jojo. Ojo, jojo, jojo, jojo. Vale, le han robado algo Bueno, aparte de secuestrar Este es el policía que vimos antes Vale, tenemos un botón aquí Wow A ver, ¿qué es esto? Hay que poner los tres verdes aquí abajo Uy, no llega Ay, ¿dices se quiero todavía? Espérate, que lo cambio Que fallo Espérate Si yo lo cambié hace un momento Lo cambio enseguida A ver A ver, este es el día 3 Y... Vale, creo que ya está A ver Sí Ya está Gracias, Sergi Ay, no A ver ¿Quién es? Gazore Gracias por Por decírmelo Antes lo había cambiado Pero no sé No sé lo que pasó Vale, pero ahora sí, ¿no? A ver Ahora sí Vale Listo Vale Vale, sigo con esto A ver Necesito poner eso Los tres verdes Aquí Y aquí lo mismo Estos tres verdes Aquí No 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 Vale Hmm. No hay espacio, es que no... No. No, esto ya no se puede mover. No, esto ya no se puede mover. No, lo voy a reiniciar, a ver si se puede reiniciar. Vale, y el de abajo, a lo mejor es más fácil. Vale, y el de abajo. Vale, y el de abajo. No, no me da espacio. A ver. Tengo que ocupar. A ver, hay que ocupar... Vale, a ver. Ay, no. Siempre hay uno que no... Que no se puede. Hay uno que se me atasca. Y es este que está aquí, que hay que ocuparlo con... A ver que se puede ocupar con el grande, a lo mejor. No, no, no. 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 No, tampoco. Ay, no se puede reiniciar tampoco esto. No, no se puede reiniciar. Siempre se queda este tapado. No, no se puede reiniciar. Claro, pero el que yo quiero que esté aquí abajo es el grande. No. Vale, y si realmente el que va aquí es este, a lo mejor me deja más espacio. No. 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 no lo pudo apartar siempre se queda este hay uno ahí y no deja pasar no, ese ahí no puede ir vas pero esta vez si hago eso empezamos de nuevo no, 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 no uff no este grande lo tapa todo uy ahora, ahora, ahora wow si que me ha costado, pues ahora viene este que este es gigante si este que tenía 5 me costó este enorme bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esto no ha sido tan difícil. Ah, y otro juego no. No puedo jugar con teclado. No puedo disparar. No puedo ni disparar ni nada. No puedo disparar. No puedo disparar. No puedo disparar. No puedo disparar. Vale, tengo la llave y ya vimos antes donde estaba la puerta. No. No puedo disparar. No puedo disparar. ¿Y tengo que hacer matarlos a todos? Sí, hay 39 ahora. A todos, 38. Será una especie, yo creo que esto es un virus que le ha metido el otro, y lo que estoy destruyendo es el virus, supongo, algo así que tiene que ser. A ver si por aquí, por aquí estaba cerrado, ¿no? Vale, entonces por ahí no tengo que volver más. ¿Esto es vida, energía? Sí, sí. No. 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 No sé si al pasar por encima de la vida la gastará o no la cogerá. Y no quiero malgastarlas. Hasta que me quedan 30. No, por aquí no. Toda esta parte está limpia. No, 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 no. Vale, 27. Limpio. Bueno, me voy a llevar esto. Ya que me dieron una vez. Aquí, por aquí. Uy, ese se ha vuelto loco disparando. Vale, 22. Casi voy por la mitad. Vale, menos de la mitad ya. Voy a ir por arriba primero, para limpiar esta parte. Y luego... Creo que por arriba ya no hay más. Ey, lo atraveso. No, se desconectó. Dime que no tengo que volver a empezar. Sí, sí. Esto ya me lo has dicho. Dime que no tengo que volver a empezar otra vez. Ah, no. Vale. Me quedan 13. Creo que le di fuera de la pantalla y... Y se desconectó. Ahora tengo que encontrar por donde iba. Vale, 10. Bueno, a dar toda la vuelta. Quedan 5. Quedan 6. Gracias por ver el video. No, por aquí no es. A ver el laberinto este. Aquí, aquí. Vale. A ver si están todos aquí. O cerca. Vale, a ver si esto ya... listo, ¿no? Depurador. Y el botón que falta. Vale, guardar. No me puedo mover ahora, sí. Esto será para el final, creo. A ver... Vale, el botón que falta es este. Y ahora a ver si soy capaz de hacer este jaleo, la estrella esta. Eh, no. Falta... No, no, no. Esos son demasiadas rayas, me parece. Ya se han pasado, eh. Se han pasado con el dibujito. Ah, qué va, qué va. No, eso no es. Vale, cada punta tiene que conectarse con 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y a ver si así funciona cada punta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Eso era. Al final no era tan difícil. Mira, esto es todavía aquí, con el agua. Tengo que salvar a esta, ¿no? Aquí tenemos... Ah, esto se va a abrir, vaciará el agua y caerán todos. Aquí tengo un martillo. No. Ah, puedo romper, espera, espera. Ahí hay una llave. Puedo romper esto y llevarme esa llave. Que supongo que será la llave del ascensor, puede ser. Porque... O es la ll... No sé si es la llave esta. Sí, supongo que será directamente esta. Porque en el ascensor había una llave. Una... Una caja con llave. No. A ver si es la llave de la... Ahí entra. Luego entra en el ascensor. Sí. Esta caja de aquí. No. Si no te acercas, no quieres saber nada. Era de aquí. Frío. Vale. Vas a congelar el... El candado. Y lo vas a romper. Ahora sí será fácil de romper con el martillo. Ta idea. Sí. Ay, a la gente va a romper. Este. Entonces, pues... Con el mando ya está? Este es el plan T Too Ma. �� 6.000mgr. Vale, salvada. Y ahora, no sé si hay que volver a hablar. No, no se puede volver a hablar. A ver, no, aquí decía unos números, no me acuerdo cuáles eran, 0.7108. Vale, y el robot que estaba abajo, que me contaba una historia, pero no he hecho nada. Ah, ya no quiero bajar, pues nada, a lo mejor habrá que irnos en la nave esta. No, tampoco. No tengo ningún objeto. Pues algo falta hacer aquí dentro, entonces. No. Ahí, 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 ah, mira, ahí está. 7108 decía, son coordenadas. No, me habré equivocado de... 7.0108. Son las coordenadas correctas. Vale, habrá que pulsar en algún sitio o algo, hay que hacer. No, eso no. 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 Eso no. Y aquí no se puede pulsar en nada. Hmm. Esto está bien. Bueno, espera, a ver... Sí. Y aquí esto ya lo hice. Esto ya está hecho. Y hablar con este tampoco. ¿Y bajar tampoco me deja bajar? No, dice que no. Uf, pues no sé. Y no tengo ningún objeto tampoco. Cuando pulsas se convierte en... Como si pudieras hacer algo. Ah, espera, 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 que esto suena. A ver, ¿qué tiene que ver? Esto que está aquí... Con la música esta que tenemos antes. Esa es la música, ¿no? Me está diciendo que me lo tengo que saber de oídas. Puf, esto no lo voy a descubrir nunca. Qué locura. Ni idea, esto es imposible. Es que va, que va, no me voy a acordar. No me voy a acordar de la música que suena. No me voy a acordar de la música. Creo que acaba así. Era algo así, ¿no? Muchísimas gracias. Que ruido también. Lugpar das. Lugpar Tierra. Lugpar. Lugpar de la música. Lugpar. Algo parecido a eso, pero no. La segunda nota, parece que está mal. Creo que acabo así. No. Creo que esas son las cuatro últimas. No. Y empieza, creo que es esta la que empieza. No. 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 Son siete. Creo que acaba así. Estas son cuatro. No. No. Ah, que va. Que va, que va, que va. Es imposible. Uff. A ver. No, esa no es. Pero es algo parecido. Algo así, eh. A ver si acaba así. Y la primera es esta. No, esas son muchas notas. No. 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 Ya no me acuerdo. Era esta. Esta. No. No. Era una. Cuatro. Dos. Cinco. No. A ver. Lo voy a apuntar. Era. Una. Cuatro. Si no. Me voy a olvidar. Una. Cuatro. Una. Cuatro. Dos. Tres. Cinco. Dos. Tres. Otra vez. Eso. ¿Y ahora qué? Ah, ella. Eso. Ahora se atasca. Ahora sí. Ahora sí. Ay, no. Y el robot aquel que estaba allí, no, no sé, no lo podríamos llevar. Sacarlo de ahí. Ah, ya está. El último logro. Fin. Pues nada. No, el juego. El juego ha estado bien. Me costó muchísimo algunos puzzles, sobre todo el ganarle al cinco en raya. Pero el juego está bien. Está divertido. No. No. No.